Hola amigos, hoy me encuentro en la Feria Internacional del Libro, estoy en el stand de la INE que antes era el de la IFE y el año siguiente va a tener mucho pero mucho trabajo, trabajó el de la INE porque vamos a votar por el presidente yo todavía no puedo votar porque aún no tengo 18 años, entonces ellos van a tener trabajo porque van a tener que estar contando los votos y todo eso por las casillas, entonces van a tener muchísimo trabajo Ah, se habrán, no sé dónde está Rafita, Rafita, ¿dónde te encuentras? Hola amigos, eso es en el pasillo que da la entrada de Phil Niños y la verdad la Phil está enorme y aquí ando con unas visitantes Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Araceli de la Torre ¿Y el tuyo? Lupita Valdivia ¿Y el tuyo? Trastana Muñoz ¿Y el tuyo? Liliana Aguirre ¿Y el tuyo? Fátima Sandoval ¿Y de dónde vienen? De Acatí, de la preparatoria regional Ah, muy bien Regreso contigo Regina al estudio Un saludo a mi mamá Está bien chula Ay, está bien bonita Están bien guapos Ya pues, ya Rafita, ¿estás bien? Porque esas muchachas me lo dejaron bien chiviado Bueno, qué bien Vengo yendo de las muchachas ahorita que me querían dar unos besos Estoy viendo a ver si no vienen Volvemos contigo Regina al estudio Rafita, vete corriendo a la entrada de Phil Niños Ahí te espero Amigos, estoy en la entrada de Phil Niños Acompáñenme Amigos, mi papá está haciendo un esfuerzo Solo para transmitirles en vivo Porque con mi hermano están como grabándolos Son como tres Aquí conmigo son como dos Y así como otros tres grabando por otras stands Así que solo para que ustedes lo vean Y pues aquí me acaba de llegar un mensaje de mi abuelita Entonces, ¿cuántas personas necesitamos para grabar todo esto? Pues en total somos como unos Como unos ocho Solo para que ustedes lo vean Amigos, la Phil está enorme Hay libros para todas las edades Desde bebés hasta la tercera edad Para niños, para adolescentes Para todos aquí Vengan y visiten la Phil La Feria Internacional del Libro de Guadalajara Vamos por Rafita Amigos, recuerden que tienen para venir hasta el domingo Este domingo Y aquí en la Phil hay mucho que hacer Y yo les recomiendo que vengan Está enorme Bueno, solo me quiero despedir de ustedes Me informó para ustedes Regina Arceo y... Rafita Rafita Arceo Y... Azul Hasta la próxima Hasta la próxima No se les olvida participar en los de Kinder Que estamos rifando 12 huevitos Kinder Solo para uno de ustedes Adiós Gracias